13 13 de marzo vale acabo de escuchar ahora que por ejemplo portaventura no lo van a abrir que se abrirá el 20 y pico de marzo ha ocurrido una cosa me han escrito un par de veces un par de personas no qué coño tres o cuatro personas diciéndome que el 061 no les contesta la llamada después de un par de horas esperando un par de horas que te dejan si ahora te atendemos un par de horas esperando dos horas de tío o sea que te da tiempo de ver una película y no te han contestado el teléfono esto qué quiere decir qué gente que no se ve tan grave no se cansa de esperar y cuelga el teléfono porque tiene síntomas del coronavirus pero no se ve tan grave vale está bien está bien no estás grave todavía no te vas a morir tío o sea no no si llamas por teléfono es porque no quieres ir allí no te ves tan grave que quieres ir hasta allí vale entonces el rollo es cuántos infectados se puede esperar que haya de los reales de gente que está esperando en el 061 que a lo mejor tiene el coronavirus pero que está hasta los huevos de esperar y no y se pira una chica esta mañana me ha dicho también que para el mes que viene están preparando bueno están preparando está que se acerca un meteorito que va a pasar muy cerca de la tierra y que se va a ser otro fin del mundo y claro ella lo junta a que es otra manera más de contra de controlar a las masas de meternos miedo y de todo el rollo además además ayer otro colega de instagram me pasó un enlace me dijo busca euro de defense vale y eso es que hay un movimiento muy grande de la otan de ejércitos de eeuu y de otros países que vienen aquí a europa para hacer unas unas pruebas unos ejercicios militares es indefinido porque dicen que no sabe hasta cuándo se pueden quedar ahí pero claro con conforme van evolucionando las cosas no sé no se sabe lo que puede pasar otra persona también me ha dicho que esto es la tercera guerra mundial la tercera guerra mundial que ya está en marcha que ya se vio cuando empezó cuando tuvieron problemas los dirán y los eeuu o sea ya es es una psicosis es una psicosis total entre entre los servicios sanitarios que se van que se van a la baja porque cuando llega alguien con coronavirus y da positivo resulta que el resto de los sanitarios que han estado a su alrededor entran en cuarentena por lo que se quedan que el problema del coronavirus es que te puede dar insuficiencia respiratoria y necesitarías máquinas para respirar que las máquinas no sobran y acaban y te puedes morir luego hay bulos que bueno bulos porque lo dice el maldita punto es que dicen que a la gente joven también afecta mira hay una señora no sé si se ve que va con la con la mascarilla joder no se ve una señora quedó con la mascarilla vale estoy aquí en hospitales lo que pasa que en teoría la gente que va con la mascarilla es porque porque ya está infectada y no quiere infectar a los demás vamos a ver cómo funcionan las cosas de momento los niños en el cole de momento recomiendan médicamente no legalmente no te olviden a quedarte en casa pero médicamente te dicen quedaros en casa mejor para no expandir esta movida las discotecas han la chismosa por ejemplo que es una discoteca que siempre íbamos a había una fiesta multitudinaria vale que es una discoteca muy grande que caben mil personas o más tranquilamente la fiesta blanca y la han cancelado porque por ley y eso sí es por ley tenían que reducirse a reducir su aforo a un tercio entiendo que la discoteca está abierta pero es un tercio es que ya con estas medidas aquí en la apetece ir a la discoteca a quien emborracha te en tu casa baila en tu casa hoy me vienen los niños los dos espero que harían nada bueno ya está mi hija seguro que aterriza hoy vamos espero y de aquí a lunes vamos a ver lo que puede pasar y esto es a día de hoy 13 de marzo ya que no tengo reloj a las 12 y media yo en la calle hoy he visto menos coches ya pero claro no puedo decir que la ciudad está vacía ni de coña hay gente por todas partes venga